Muy buenas Daikers! Muy buenas! Bienvenidos al canal estamos jugándose fuera de más Genite! Estamos aquí con un vídeo muy especial en el que vamos a hablar del Grosso Media 33 y de los WWE Live Events de España que ya que está aquí mismo está muy cerca pero no sin antes hacer un bonito unboxing de un paquete que nos ha enviado WWE que lo vamos a ver aquí todos a la vez nosotros no hemos visto nada sólo sabemos un par de cosas de las que hay pero no sabemos todo así que vamos a reaccionar a la vez es una sorpresa una sorpresa voy a coger el paquete Cójelo ya! y esto es para nada si hay algo que era frágil perdonad eh está roto ya ya es tarde ya es tarde entonces dime hermano cuando nos ha llegado este paquete bueno llegó el martes hoy estamos grabando el miércoles y ahora lo estáis viendo vosotros en jueves efectivamente hemos esperado hasta el día de hoy para abrir este paquete no sabéis lo difícil que es que te llegue un paquete y tengas que esperarte porque hemos querido abrirlo delante de todos vosotros para que veáis nuestra primera reacción y vosotros también la tendréis así que nada aquí tenéis el paquete y lo vamos a abrir aquí y ahora para que esperar más pues bueno vamos allá vamos a arrascar por aquí por ejemplo por el abdomen no? no 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 me lo estás diciendo en serio cuántos paquetes has abierto tú? que se abre por aquí hombre ya lo sé ya lo sé vale 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 vamos a abrirlo así está muy pegado está muy pegado está muy pegado puedo abrir yo contigo? venga pues abre 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 tú también mira 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 madre mía por favor ahora puedes sacar pues bueno lo primero que vamos a sacar de aquí es una sudadera estoy viendo efectivamente de color gris que esto ya sabes para quién es claro lo hacía a ver a ver a ver a ver a ver a ver que está saliendo por favor que está saliendo que cosa más bonita a ver mira 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 pero como por favor eh por favor aquí está y ahora estáis viendo una bonita sudadera de grossomania que está muy bien a ver las mangas por ejemplo mira mira que bonito mira que bonito ahí con grossomania también por ahí y todo a ver por detrás a ver si tiene algo no por el eterno por el eterno pero bueno es que está muy bien el material y todo está 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 muy bien pone la fecha y lo que es grossomania pone así sin más está bien eh generalizándolo todo sí 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 pero bueno ponte la sudadera hombre claro que me la voy a poner pero me la voy a poner con la magia de la edición vosotros lo vais a ver se la voy a tirar así mira 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 que bonito mira que bonito que ahí está hombre ahí está puesta la sudadera y bueno pues ahora vamos a seguir vamos a ver si no a ver si tiene una puesta la tuya que está un poco grande pero bueno no pasa nada está un poco grande pero bueno eso se perdona se perdona porque yo creceré algún día creceré algún día one day mira 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 esta camiseta madre mía por favor mira esta camiseta por favor madre mía mira que cosa más bonita tenemos exactamente lo mismo lo mismo de grossomania pero en camiseta en sudadera y en camiseta en color negro y bueno ahí la tenéis que está muy bien la camiseta eh mola un montón sí está muy bien y por detrás bueno que así pone una cosa diferente aquí pone 33 bueno se ve bien no? si claro que se ve bien ostia madre mía como mola esta si me mola esta camiseta ah osea la sudadera no hombre si pero ni estará bien esta o que? vamos a ver a lo mejor es para ti la camiseta o que? nooo como ya lo veremos ya lo veremos bueno no te hagas de que manera de que manera hombre claro que si hombre espérate que ponga esto bien y una esta vez me toca a mi así que venga lánzamela lánzamela por favor no no te la voy a lanzar te voy a hacer así ehh ostia ostia ahí la tiene la tiene puesta la tengo puesta a que me sea tarotel mania estamos los dos ya que cosa más bonita por favor pero espérate que esto no ha acabado esto no ha acabado que hay aquí que hay aquí que hay aquí que hay aquí que más cosas hay aquí por favor pues tenemos hasta una gorra y todo mal en esto si lo tenemos que acercar para verlo bien con la con la que tiene este y todo que gusta tanto a la gente que colecciona gorras y todo si esto es como de más calidad yo que se y bueno ahí tienes la gorra con el logo de Resident Evil 23 que esta muy bien eh vaya además que tiene lo que tu has dicho el logotipo aquí con esos colores me mola bastante y bueno por detrás tenemos la fecha del evento y aquí el logo de WWE obviamente también todo cosido eh esto no es impreso es cosido genial y bueno bestial a falta de pelo buena es una gorra bueno que te la tiras mira que acierto por favor realmente ni se le ha caído ni nada eh este momento ha salido todo perfecto a la primera ha salido todo in the night eso es y bueno que más tenemos por aquí a ver que tenemos por aquí ah pues tenemos una bolsa si una mochila si hostia y el material también se ve bueno y todo eh si se ve guay se ve muy bien una mochila de World's and Mania también y bueno ahí lo podéis ver que está bastante bien es que el logo este de Wrestlemania en concreto mola un montón con el sol por detrás y todo eh si y bueno obviamente aquí también pues abajo la fecha para que se sepa cuando hay y ya se hace publicidad de paso eso es y bueno ahora solo queda hablar de Wrestlemania 33 que es el 2 de abril o sea el domingo ya mismo que sepáis que lo podéis ver por Davia BB Network o bueno quien tenga la oportunidad pues verlo en directo en la arena que ya quisieran muchos eso sería genial y que hay que decir de esto pues que es el mejor evento de todo el año de The Grosso Mirror iba a decir de Davia BB que no es cualquier cosa es donde más más invierten para que todo sea un pedazo de espectáculo si y bueno los mejores combates cuálos son pues el primer combate bueno no vamos a decir todo vamos a decir los últimos cuatro si los mejores por así decirlo los más esperados eso es y uno sería The Undertaker contra Roman Reigns algo me dice a mi algo nos dice mi hermano me lo está comentando que será el último combate que haga The Undertaker a ver eh está está ahí en la cabeza de la gente que puede ser el último combate eh ya como se supone que es la cara por así decirlo de la WWE Roman Reigns pues a lo mejor sería el luchador que retira The Undertaker pero bueno eso ya lo veremos el domingo eso es el segundo combate cuál es de los más importantes por así decirlo cuál es el segundo combate sería Triple H contra Seth Rollins ahí se hace el combate de la autoridad contra Seth Freakin Rollins que ya veremos si está recuperado de la lesión o no que seguramente sí hombre sí debe estarlo seguro ¿quién crees que ganará ahí en ese combate? pues yo creo que en este caso esta vez ganará Seth Rollins sí que no espero que sí sí ya verás como será al revés el otro combate bastante importante es por el título universal de WWE Cougar vs Brock Lesnar que supuestamente se le acaba el contrato ya a volver eh en WrestleMania así que todo apunta que ganará Brock Lesnar aunque no se sabe a lo mejor quieren que gane antes de retirarse aunque a mí me gustaría que perdiese como muchos hacen antes de retirarse sí y que por fin le dé una paliza Brock Lesnar a Goldberg pero bueno ¿qué opináis vosotros? y por último Bray Wyatt contra Randy Orton por el título mundial de la WWE que bueno le dio la espalda al final Randy Orton a la familia Wyatt ya se ha quedado solo por el momento no sé que será de Erick Rowan pero por el momento ya se ha quedado solo Bray Wyatt y tiene pinta de que ganará Randy Orton ¿no? seguramente yo creo que ya vamos todo el mundo esperaba el momento en el que Randy Orton le diera la espalda y después de ese combate ya según quien gane ¿qué será de Bray Wyatt? ¿volverá a reunir una nueva familia? ¿o qué será? ¿qué pasará? bueno eso lo veréis en Coral de Menia y bueno si gana el combate Bray Wyatt pues será como para darle ese esa etiqueta de la nueva cara del terror que se supone que se le iba a dar sí pero bueno yo digo que ganará Randy Orton eso ya lo veremos y por último aquí en España también van a pasar cosas interesantes y es que la WWE viene otra vez de nuevo en mayo van a llegar dos shows el primer evento será en Valencia en la Plaza de Toros el 6 de mayo así que los que estéis por allí pues ya sabéis lo que tenéis que hacer porque hemos estado bueno eh he estado yo y la verdad que es una es una pasada incluso para que no les guste la lucha libre de todo lo que montan ahí ya se te pone el vídeo de punta y todo vale cierto y justo al siguiente día el show se celebraría el día 7 en A Coruña en el Coliseo Multibusos así que ya sabéis los que seáis de un sitio u otro o los que seáis de fuera podéis elegir cualquiera de las dos ubicaciones para ir a ver WWE Live y bueno a disfrutar al máximo así que todo el mundo a comprar la central ya que mola mucho y nada pues con estas cosas que tenemos aquí de WWE que lo agradecemos mucho eh pues nos despedimos nosotros ya así que esperamos que estéis al tanto de Euro Solmenia el domingo y que eh le deis una oportunidad al evento de de WWE en España en Valencia y a Coruña que os va a gustar pero segurísimo y nada nosotros ya nos vamos de aquí así que adiós hasta luego amigos y mira 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 que bonito mira que bonito mira que bonito eeeh jajaja me ha dado en la cara da igual da igual jajaja por favor no no te lo voy a lanzar te voy a hacer así jajaja ha salido todo perfecto a la primera ha salido todo in the night